Señor presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores ministros de Estado, querida familia peruana que representan a los 33 millones de peruanos por quienes laboramos arduamente y sin cansancio. Gracias por estar acá con nosotros. Señoras y señores de la prensa nacional, internacional, regional y local, y a través de ustedes nos dirigimos a las hermanas y hermanos del Perú, a mis queridos compatriotas y a los que están fuera del territorio nacional para que puedan conocer a través de este informe del año 2023, lo que este gobierno y de esta presidenta mujer, por primera vez en los 201 años de nuestra historia republicana, ha asumido con alta responsabilidad la presidencia de la República y ha venido trabajando denodadamente a través de nuestras ministras, de nuestros ministros, con los gobernadores, con los alcaldes, la sociedad civil, los privados, los académicos, con todos a efectos de que el Perú pueda ubicarse en un lugar interesante en la búsqueda de su desarrollo. Queridos compatriotas, hace poco más de un año, en el momento en que nuestra patria enfrentaba una de sus peores crisis, convoqué a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos peruanos para superar ese difícil tránsito y retornar la agenda del crecimiento, de la inclusión social y de la atención de los sectores más vulnerables, la agenda que más interesa y más necesitan nuestras ciudadanas, nuestros ciudadanos. Lo hice consciente del enorme desafío que la historia ponía frente a nosotros y convencida de que sólo con el esfuerzo y la voluntad de la población y el concurso de sus instituciones podíamos evitar que nuestro país sucumbiera en el debacle y en la incertidumbre. Porque en las circunstancias más asiagas, los peruanos siempre hemos sacado fuerzas y hemos salido adelante. Recibí un país al borde del abismo, paralizado por la ineficiencia y la corrupción. Un país enfrentado y polarizado, aún está fresca en la memoria de los peruanos los hechos de violencia que hemos vivido a principios del año. Nos comprometimos a entregar todo nuestro trabajo y esfuerzo para ser un país viable, y para ello requerimos recuperar la tranquilidad tan necesaria para afianzar el rumbo del Perú. Uno, gobernabilidad democrática para el desarrollo. Hoy quiero ser directa. Mi gobierno ha logrado la estabilidad democrática que tanto necesitábamos en el país, aún perfectible, es cierto, pero que nos permite tener gobernabilidad y trabajar por nuestras ciudadanas y ciudadanos. Ello se ha conseguido en base a tres hechos. Primero, un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. Dejamos atrás los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso que tanto daño le hicieron al Perú. Hoy podemos trabajar por el país en un marco de respeto y colaboración. Hoy el Ejecutivo puede emitir las normas sobre la seguridad ciudadana que necesita el Perú con las facultades que le otorga el Congreso. Asimismo, en el marco del diálogo acabamos de aprobar junto al Poder Legislativo el Presupuesto General de la República para el año 2024. El primer presupuesto que ha elaborado nuestro gobierno constitucional, que asciende a 241 mil millones de soles y que contienen las prioridades del país, seguridad ciudadana, estabilidad económica, agua potable, saneamiento básico, salud, educación, cierre de la brecha de infraestructura. Ahora, la reforma política debe tramitarse sobre bases realistas. Por ello, en el marco de la separación y la independencia de poderes, invoco al Parlamento a concluir con el debate sobre dicha reforma, que debe discutir también el modelo político híbrido presidencial parlamentario y resolver temas constitucionales sustantivos como la incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza. Segundo, hoy tenemos una nueva gobernanza con las regiones, hemos creado el Consejo de Estado Regional y le hemos dado un nuevo nivel a la relación entre el Ejecutivo y las autoridades regionales, gracias a lo cual podemos articular políticas públicas e implementar acciones conjuntas para priorizar las inversiones y brindar servicios de calidad a nuestra población. En este primer año hemos realizado tres consejos de Estado regional. El primero fue en mayo, el segundo en agosto y el tercero en este mes de diciembre. Se trata de un mecanismo de diálogo con resultados concretos. Los tres consejos de Estado regional involucraron el trabajo de los equipos técnicos del Ejecutivo y gobiernos regionales para el destrabe de 41 proyectos para el desarrollo del país. Para el 2024 nuestro objetivo es construir ese mismo espacio de articulación e integración con las municipalidades y fortalecer el trabajo con todos los alcaldes y autoridades de los centros poblados. Así profundizaremos la descentralizados, así profundizaremos la descentralización. Precisamente, uno de los problemas que enfrentamos en la actualidad es la escasa calidad en la formulación de los proyectos de inversión, lo cual retrasa y paraliza la ejecución de importantes obras. Esta situación requeriría una atención prioritaria. Por ello, ayer lunes 18 aprobamos la creación del organismo de estudios y diseño de proyectos de inversión que brindará asistencia técnica a los gobiernos regionales y municipios en la elaboración de proyectos de inversión para una ejecución eficiente, es decir, en los tiempos programados. Y tercero, también hemos tenido tiempo para las reformas, creamos la Autoridad Nacional de Infraestructura, un organismo público eficiente que se encargará de ejecutar las grandes obras que necesitamos para cerrar las brechas de infraestructura en todo el país. Esta nueva entidad que está en plena organización se convertirá en un aliado estratégico de los sectores para la ejecución de obras de alto impacto. Todos estos pasos en favor de la estabilidad democrática, la gobernabilidad y el desarrollo no hubieran sido posibles sin el trabajo articulado de todos los sectores del Ejecutivo. Gracias a la estabilidad democrática y la recuperación de la credibilidad y la confianza, hemos avanzado en el impulso de las políticas y las acciones sectoriales, cuyos avances informaré a continuación. Segundo, manejo ordenado para recuperar la inversión y el crecimiento. Nuestro gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan de reactivación económica con una inversión de 18 mil millones de soles a través de Compunche Perú 1 y Compunche Perú 2, que incluyan las compras públicas a las MIPE, la preparación contra el fenómeno del niño, la lucha contra la anemia, entre otros, para dinamizar la demanda interna y promover la recuperación de la economía familiar, regional y sectorial. Adicionalmente, hemos lanzado el plan Unidos, que contiene 25 medidas reactivadoras complementarias orientadas al mayor acceso a las fuentes de financiamiento, el desarrollo de los sectores económicos claves y la aceleración de la inversión privada. Para ello, ha sido fundamental construir un escenario de gobernabilidad con estabilidad jurídica y reglas claras y afianzar la imagen del Perú como destino de inversiones en el que hemos avanzado en los últimos meses. El 2024 debe ser el año de la recuperación de nuestra economía. En abril, dimos inicio a las operaciones de una obra de infraestructura largamente esperada por las peruanas y peruanos, la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.